Amigos del gran planeta Tierra, en estos momentos repasaremos aspectos de la vida en la estrella que llamas Plutón. Si bien sus astrónomos y científicos ya no lo consideran un planeta en la Vía Láctea, tengan la seguridad de que el pequeño tamaño percibido de este cuerpo celeste está lleno de vida mientras orbita alrededor del Sol. El frío extremo en tu percepción es disfrutado por los seres sagrados que viven ahí. Estos seres se llaman a sí mismos Traeu. El nombre de su hogar es Teos. Miden 10 pies de altura y tienen una piel blanca que brilla con la luz. Su cuerpo tiene dos piernas y cuatro brazos. Los Traeu pueden escalar montañas utilizando sus brazos para mayor fuerza y movilidad. No tienen nariz pero respiran por la boca que tiene forma circular. Consumen agua y una sustancia que crece en forma de planta y se vuelve líquida cuando se come. Sus ojos son de forma circular y de color lavanda pálido. No usan ropa. Los Traeu disfrutan de la familia y las amistades amorosas. Procrean energéticamente y viven en forma corporal durante alrededor de mil años. Se encarnan nuevamente en su carrera en Teos. Su comprensión de la unidad y la dualidad es real y están avanzando con impulso para convertirse en parte de la civilización galáctica de la paz. Hay fuertes desacuerdos entre las razas. Pero no hay guerra ni muerte como se experimenta en la Tierra. Su descubrimiento por parte de la Federación Galáctica trajo visitas con enseñanzas de artesanía y tecnología. Esto permite viajar en grandes naves en los alrededores de Teos. Eligen permanecer cerca de su hogar de origen, pero se aventurarán en el cosmos a medida que la unidad se expanda con otras razas. Los Traeu evitan conflictos con otros y permanecen aislados por estas razones. Sus casas son sorprendentemente parecidas a palacios de cristal. Teos es rico en minerales, plantas exuberantes y coloridas, flores y cristales grandes. Esto permitió la creación de casas de cristal en las que la naturaleza se utiliza para toda la decoración. La cerámica y las mesas se exhiben en áreas de descanso y lugares donde se disfrutan de reuniones. Hay música con muchas creaciones de instrumentos que se asemejan a tambores e instrumentos de cuerda. El arte se disfruta esculpiendo y pintando con colores derivados de plantas, rocas y elementos de la naturaleza. Lo que permite un medio puro sin productos químicos tóxicos. Los Traeu disfrutan de animales que se parecen un poco a caballos y elefantes. Son de color verde pálido y pueden correr a grandes velocidades. Esta es la forma en que viajan localmente. Los Traeu viajan en los lomos de estos animales y los aman como queridas mascotas. Los Traeu son muy conscientes del planeta tierra y de los cambios y discordias que ahí se viven. Tienen una gran comprensión por su difícil situación. También comprenden el dilema de quienes desean la paz y la unidad. Comprender que Teos o Plutón ya no se considera planeta les ha traído un impulso de cambio a medida que ha aumentado su deseo de estar conectados y aceptados en la nueva civilización galáctica. Con la ayuda de la Federación Galáctica se convertirán en parte de la unidad de luz. Te amo tanto. Soy Neo. Sonido. 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 ắn … Sonido. Sonido. Gracias por ver el video.